Hola, soy Agustín Julio, gerente deportivo independiente de Santa Fe. Queremos invitarte a los torneos nocturnos que organiza la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estaremos en nuestros parques haciendo deporte de 6 p.m. a 9 p.m. en categorías mayores, femenino y masculino. El torneo se desarrollará en tres fases, local, zonal y distrital. Haciendo deporte, mejoramos la seguridad y la convivencia de nuestra ciudad. ¡Animate a participar! Espero que nos acompañes, seguro que la van a pasar muy buena. Muchas bendiciones, un abrazo.